Punto Info, la universidad es noticia. Inauguramos el Laboratorio de Investigación en Salud de la Facultad de Ciencias Médicas. En realidad este laboratorio forma parte del Centro de Estudios en Salud Global, recientemente creado por el Consejo Directivo de nuestra Facultad, y es un hecho más, un hito más en el desarrollo de la investigación en nuestra facultad. Como toda unidad académica nueva, necesitó de una mirada muy a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de la investigación, que necesitó de acciones que comenzaron ya hace muchos años con la incorporación de docentes en el sistema de incentivos, en los diferentes grupos de investigación que se pudieron generar en la facultad, y esto permitió el desarrollo y el fortalecimiento de diferentes líneas en enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles, en salud sexual, en salud materna, infantil, en el desarrollo del área de toxicología, de la evaluación de tecnología sanitaria, en fin, diferentes líneas que fueron surgiendo a lo largo de todos estos años y que permitieron una consolidación de diferentes grupos de investigación. Hoy la inauguración de este laboratorio permite que los grupos a su vez interactúen en un espacio común, que puedan compartir el equipamiento, un equipamiento que se ha ido comprando con el esfuerzo de todos, de la propia institución y también de los investigadores, y creemos que esto va a permitir que puedan estar mucho más cómodos en un espacio mucho más amplio que el que teníamos, que era muy pequeño, y que, bueno, se anexa también a este laboratorio para complementarse y también para poder desarrollar en el anterior todas las actividades de docencia que necesitamos a nivel del laboratorio. Viene asociado también con la creación del doctorado en ciencias médicas, recientemente aprobado también por nuestro consejo directivo y que ya fue presentado a la CUNIAO para su evaluación.